Música Hola como está mi familia hermosa, espero estén todas y todos muy 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 bien El día de hoy familia mía no les traigo un vlog, sino que les traigo un videito diferente Un videito corto de motivación para ustedes y para nosotros mismos Hemos estado pasando por unos procesos un poco difíciles Así que mi familia los dejo con un videito corto de motivación Tanto para nosotros como para ustedes, esto es lo que hacemos con mi Gordi cuando estamos tristes Cuando no hemos tenido un día bueno Así que mi familia espero, si ustedes tienen un día más o menos en su vida Hagan esto, hagan que les llegue motivación, buenas vibras Todo lo que esté malo en alrededor, todas las malas vibras Todo eso malo que les esté llegando, lo que estén pasando, conviértelo en cosas buenas Esto es lo que hicimos con mi Gordito y nos paramos chiquillas del sillón Y nos pusimos a hacer nuestros ejercicios ¿Por qué? Porque nos da ánimo, nos da fuerza, nos llena de energía, vitalidad Esto es lo que hacemos con el Gordi cuando estamos pasando por un día mal chiquilla Y bueno mi familia, no todos los días son iguales, no todos los días brilla el sol Pero si sale el sol, si uno quiere familia mía hermosa Así es como en este caso, con el Manu, como familia también, no estamos pasando por un momento muy bueno Gracias a Dios con mi Gordito, con mi Manu estamos bien Pero en familia en general Estamos enfocados en otra cosa y hemos estado muy cabizbajos Es más, estábamos en el sillón hundiéndonos y no es bueno familia, no es bueno Así que dijimos no, no podemos estar así, motivémonos, nosotros podemos, nosotros somos capaces Arriba, parémonos Así que subimos el ánimo chiquilla, nos paramos y nos motivamos Nos dimos fuerza entre nosotros mismos Pusimos el tatami y comenzamos a hacer nuestra rutina de ejercicio Una pequeña rutina, una pequeña rutina que nos dio mucho ánimo Mucho poder, mucha fuerza para seguir, seguir dándole esta vida Para seguir adelante Y nada mi familia hermosa, solo quiero decirles que todo se puede en la vida No podemos estar cabizbajos, no nos podemos hundir, no nos podemos deprimir Tenemos que seguir dándolo todo Somos unos guerreros en esta vida Somos unos vividores, unos vencedores Somos los mejores Nosotros lo podemos chiquilla, si lo queremos lo podemos Nosotros somos poder, somos energía Así que vean como nos animamos, nos motivamos con mi gordito Y nos paramos a hacer ejercicio chiquilla Una pequeña rutina que nos dio todo el ánimo y todo el foie Para seguir dándole a esta vida hermosa y bella que nos dejó nuestro Señor Jesucristo Que aprovecho de darle las gracias al Señor Por ser y por estar como estamos, gracias Diosito Aunque estemos pasando quizás por un momento no muy bueno Siempre está ahí nuestro Señor Jesucristo Así que sabemos que gracias a Él vamos a salir adelante Gracias a todos ustedes también por estar aquí en este canal Y si eres nuevo y aún no te has suscrito Te invito a que te suscribas a esta familia Les amo con todo el corazón Y bueno, sin nada más que decir Gracias, gracias por todo Los amo, gracias por estar aquí Gracias por ser parte de nosotros Por ser uno más de los mordeloncitos Así que los amo con el corazón Deja tu dedito arriba familia Y date cuenta que en esta vida todo lo podemos Solo lo que no podemos es la muerte Es lo único que no podemos superar Pero sí podemos superar todas las adversidades que nos da la vida Somos guerreros Así que a darle con todo Motívate, tú puedes Y bueno, sin más También decir que mi gordito Gracias mi gordi Gracias Manu Gracias a ti Eres un pilar fundamental para mí Y para nuestra familia Gracias mi vida Te amo Te amamos mi amor Gracias por todo Por todo, por todo, por todo Por todo lo que nos das Te amo mi corazoncito Ojalá estemos siempre bien Y que todas las malas vibras Que nos lleguen O cualquier cosa mala Se nos conviertan en puras buenas vibras Pura felicidad Amor y bendiciones Así que gracias mi amor También por ser parte de este canal Gracias mi vida Te amamos mucho Manu Gracias profe Manu Eres el mejor I love you Te amo mi amor Hay adversidades Es la realidad Cada día cuenta Con su propio afán Existen problemas Porque así es la vida Hay frío que quema Y ciertas mentiras Hallaremos ruido En busca de la paz Noches complicadas No van a faltar No van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento Mi interior avanza Porque tú mereces Lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te puedo amar Cambiarán las cosas Nosotros también Pero lo que siento Si ha de mantener Pasarán los años Variará mi voz Pero mis palabras Y hablarán mi amor Hallaremos ruido En busca de la paz Noches complicadas No van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento Mi interior avanza Porque tú mereces Lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Junto a ti mi vida Siempre quiero estar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento En mi interior avanza Porque tú mereces Lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Es que después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te puedo amar Hoy te puedo amar Hoy te puedo amar Para mi amor No hay mucho que pensar No hay mucho que pensar Gracias por ver el video. 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 Gracias.